Un cuidado que hay que tener fue como vimos en el ejemplo anterior donde teníamos A y B. A dura 10 segundos, B dura 15 segundos y se pregunta cuánto es más rápido A que B. Entonces, a la hora de nosotros proponer, pusimos rendimiento de A entre rendimiento de B es igual al tiempo de ejecución de B entre tiempo de ejecución de A. Esto es 15 entre 10. A es 1.5 veces más rápido que B. Sin embargo, es incorrecto decir que B es 1.5 veces más lento que A. Si queremos preguntar cuánto es más lento B que A. Hacemos rendimiento de B con respecto al rendimiento de A. Esto es tiempo de ejecución de A entre tiempo de ejecución de B. Esto es 10 entre 15. Esto es 2 tercios. Quiere decir que B es 2 tercios del rendimiento de A. Entonces, hay que tener ese cuidado. B tiene el 66% del rendimiento de A. O B es 2 tercios del rendimiento de A. Esto es un cuidado que hay que tenerle. Es incorrecto decir que B es 1.5 veces más lento que A. Eso no está. No es correcto. Si queremos saber cuánto B es más lento que A. Vamos a saber que B es 2 tercios el rendimiento de A. O que B es 2 tercios... O 66.6% el rendimiento de A. Esto es una manera correcta de expresar eso. Y esto es un cuidado que hay que tener. Algo que también se puede hacer en este caso es... ¿Cuánto es más rápido B que A? Y llegamos a este resultado. Vemos que el rendimiento de B con respecto al de A es 2 tercios. La respuesta a esta pregunta es... B no es más rápido que A. B es 2 tercios el rendimiento de A. B no es más rápido que A. B es 2 tercios el rendimiento de A. Con esto, pues, dejo este video.